En este vídeo vamos a ver cómo cambiar un sistema de coordenadas e importarlo en el Leica Infinity a un trabajo ya existente con otro sistema de coordenadas diferente. Bueno, pues para eso lo primero que vamos a ver en el Leica Infinity es dónde se gestionan los sistemas de coordenadas. Para eso entramos aquí en herramientas, dentro de herramientas entramos aquí en sistemas de coordenadas y aquí me aparecen los diferentes sistemas de coordenadas que tenga ya el Leica Infinity. Para poder asociar a un trabajo un sistema de coordenadas que ya tuviese, lo único que tendría que hacer es abrir el proyecto concreto y una vez abierto aquí darle a copiar proyecto. ¿Cómo importamos sistema de coordenadas? Pues directamente importar y le seleccionamos el fichero trfs.dat que generemos en un equipo de topografía. ¿Dónde podemos generar, por ejemplo, en un equipo último, un equipo Captivate? Pues en un equipo Captivate para exportar un sistema de coordenadas que tengamos en el equipo, venimos aquí a configuraciones. Dentro de configuraciones vamos a herramientas, dentro de herramientas transferir objetos de usuario y sistemas de coordenadas. De memoria interna a tarjeta SD le daríamos OK y me generaría el fichero trfs.dat en la carpeta dbx de la tarjeta SD como le acabo de pedir. Eso sería en un equipo Captivate. En un equipo Viva, en principio, tendríamos que hacer lo mismo. En usuario, herramientas y dentro de herramientas transferir objetos tenemos la opción de sistemas de coordenadas. Igualmente, desde memoria interna a tarjeta SD. Igual, me generaría, si aquí le doy transferir todos, me exportaría todos. Si no, seleccionaría en concreto el que quisiese exportar. Igualmente, me generaría el fichero trfs.dat en la carpeta dbx de la tarjeta SD. Y por último, en un equipo antiguo 1200, pues igual, en herramientas, transferir datos, sistemas de coordenadas, le seleccionaríamos desde sistema RAM a tarjeta y el sistema de coordenadas o le damos que todos. Y me generaría un fichero, el mismo trfs.dat, pero en la dbx de la tarjeta Compaflash. Un equipo 1200 no lleva tarjetas SD. Una vez hecho esto, en el Leica Infinity, aquí le daríamos importar, le seleccionaríamos donde hubiésemos copiado de la tarjeta SD de la carpeta dbx de la tarjeta SD a nuestro disco duro, el fichero trfs.dat, le entregaríamos el fichero y le daríamos importar. Una vez hecho esto y habiendo abierto un proyecto, pues me voy aquí a archivo, selecciono un proyecto y una vez abierto el proyecto, me vuelvo aquí a archivo, herramientas, sistema de coordenadas, y cualquiera de estos sistemas de coordenadas que hubiese importado y no tuviese ya en el trabajo, me permitiría copiar a proyecto para posteriormente en el proyecto, aquí abajo a la derecha me aparecería disponible ese sistema de coordenadas que hubiese importado para poder transformar las coordenadas del proyecto. Esta sería la forma de cambiar un sistema de coordenadas, importar y cambiar un sistema de coordenadas en un proyecto en el Leica Infinity.